Hola amigos de Rancho La Menaza, ¿cómo están? Hey, ¿cómo andan? Ando bien contento, ando feliz, nuevamente regresé a la gallera, aquí al mero Rancho La Menaza. Contento, ¿por qué? Porque no hubo bajas, quiero agradecer aquí, nunca agradezco a mi hijo que me hace unos parototes, gracias a Dios que el vato se está rifando y me hizo el paro, cuidó aquí todos los animalitos y la neta, la neta, llegué y bien contento, todos están bajo control, también ahí está mi canelita, esa mi canelita, está hecha mi canelita, anda contenta mi canela, anda a gusto, la princesa y todos los animalitos andan bien, el gorra prieta, mis cenizas están bien, el spiky, que así se llama este otro gallito que tenemos, este negro, que es un regalo de mi amigo Ramón, que le trajimos por cierto, unos chetos, entre la morusa y yo, bueno la morusa le trajo unos y yo le traje otros, al buen amigo Ramón, que yo creo que para esta fecha ya tuvimos que habernos visto allá en la expo de Tepatitlán, y pues bueno miren, regalo caro, este que me echaron mucha carrilla, que ya se andaba muriendo el gallito, nada de eso, ahí está el vato, mírenlo, vivito y coleando, ahí está el famosísimo la lángara, ahí está, no le pasó nada, bendito sea Dios, sigue vivo el vato, sigue machín, y acá está el pelabacas, que traigo mucha emoción, y ando pues como esperando a que el vato se peleche bien, ahorita ya trae algunas plumas ya nuevas, ey que traes pues, a ver, anda bien, bien acelerada mi canela, que traes canela, porque no está tan acelerada mija, eh, canela, anda muy acelerada la niña, pero todo bien, estos animalitos se van a ir, estos animalitos ya se vendieron, esta gallinita como golondrinita ya se va, ya se vendió, la voy a entregar en Tepa, y también esta otra que tengo acá, déjenselas muestro, esta mera, esta también, ya se va, este animalito, se va y se entrega en Expo Tepa, pero bueno, eso no es a lo que yo los invité o los traía, yo los traigo porque quiero mostrarles lo que me llegó desde Texas aquí para la gallera, o sea, digo, me llegó porque lo trajimos, ¿verdad? ¿verdad mi Cuca? Cuca, ¿verdad que sí, mija? Ahí está, ya también le entró el mal de la piedra, miren cómo lambe la piedra, ¿por qué lambe la piedra Cuca? Cuca, Cuca, ya le pegó aquel, el jacinto, esa onda de estar mordiendo piedras, pero pues ya sabrá, les voy a presumir, o les voy a enseñar más bien, no, presumir hombre, cabo, ustedes saben que no se les digo mala onda, digo presumir porque me da mucho, mucho gusto lo que me dieron, aquí primeramente, déjenme, esta, esta transportadora me la regaló mi compa de, de allá de este de, ay, Aranza, Michoacán, miren nomás, qué bonita, le puse el logotipo de Rancho de la Amenaza, casi siempre cuando entrego yo animales, vienen con una calcamonía de Rancho de la Amenaza, cuando me han comprado alguna playera, alguna gorra, viene por lo regular, algunos no, pero casi siempre sí, y luego también trae acá, la, la otra que es de gallitos, dice, Club Creadores Gallitos Aztecas USA, que es este, miren nomás, qué bonita, calcamonía, está bien chula, y ellos mismos me regalaron esta otra de la asociación, que también se me hace muy, muy bonita, miren, y bueno, y en este morralito, miren, parece como si fuéramos a hacer brujería, se me hizo un detallazo, a mí me gusta mucho tener este tipo de cosas, como morralitos, cosas así, que parecen como, como místicas, y déjenme les enseño, vean lo que viene aquí adentro, vienen algunos, les dicen pines o botones, entonces, ahí está, déjenme se los enfoco, este el primero, viene y es de la delegación de gallitos miniatura azteca de Texas, déjenme les pongo un poquito más de claridad para que se vean, este es su logotipo de ellos, y es un botón, este me lo regalaron también, y luego me regalaron este otro botón también de los aztecas, que lo voy a aportar, cada que voy a mis playeras me lo voy a llevar, no sé si lo pongan en esta vez que vayamos a Tepa, o también me están dando muchas ganas de ponerlo aquí, en este donde tengo el, 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 cómo es el pilar de los recuerdos, miren, ahí está el, el que me trajeron, el que me mandaron de allá de Delicia Chihuahua, donde están dos, dos personas nativas de allá, otra cosa que también viene aquí, es esto, miren, estos llaveros, este está pasadísimo, es un gallito miniatura, en un llaverito, muy bien hechecito, están chidos, la neta, es como de, como de plástico, no sé cómo le dicen a este, a este tipo de material, muy, muy padre, y este es otro llavero, miren, que trae, creo que este me lo dio mi amigo, el, este, Prieto, el que ganó, ganó muchos premios, se rifó, miren, aquí viene esto, este emblema de Texas, por cierto, la otra vez me quedé con muchas ganas de comprar algo representativo de Texas, y cuando fuimos por ahí, que estuvimos, que el amigo Leo nos llevó a dar un rol, no me compré este, miren, esta, esta placa, iba a comprarme una bandera, pero la neta, preferí mejor comprarme esta placa, que yo creo que la vamos a pegar por aquí, o acá, no sé, yo creo que va a ser ahí donde la voy a pegar, yo creo que sí, porque se ve, se ve bonita aquí, miren, aquí así, para que sepan que estuvimos en, en, en Texas, me hace falta la de Cali, porque fui a Cali, y no, no la puse, que por cierto, el mural, el mural que hicimos acá afuera, tendría que haber llevado esto, la primera vez que yo, este, busqué el diseño, yo quería que llevara, que tuviera el estado de California, el estado de Texas, el estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco, claro, el estado de, creo que íbamos a poner, no me acuerdo cuál otro estado era, que, que son animales de los que yo tengo aquí, estos pues, Cali, California y Texas, no tengo animales de ahí, pero tengo recuerdos, pero de los más que tengo aquí animalitos, los quería yo poner ahí, y también miren esto, eh, una moña, siempre yo llegaba a todas las galleras y todos luciendo sus moñas, decía, no, pues que, mira mi moña, que me gané en tal lado, yo no tenía ninguna, y pues así como, yo dije, pues me voy a comprar una, pero no, el chiste es ganártela, y pienso que esta, aunque no lleve animalitos, pienso que me la gané, por el esfuerzo que hicimos, al, pues al estar allá bien tendidos con toda la banda, guachenla, dice, expo Dallas, dice, 2021, agradecimiento, rancho la amenaza, dice, club creadores gallitos aztecas USA, mis respetos, vales, se rifaron, le hicieron bien machín, neta que todavía llevo ya dos, tres días que llegamos, y todavía me siento como, como, como congelado del cerebro, de tantas cosas que vimos, la gente que conocimos, muchos que ya estaban, pues que los había visto en la expo pasada, los vi en esta otra exposición, y se me hizo bien machín, la neta, muchísimas gracias a todos los que vi, al compa Silvino, que yo diría, le decía Silviano, pero que ya me dijeron, no, es Silvino, gracias a todos ellos, gracias al amigo Paco, hasta a Paletas, bueno, a todos, no quiero decirles todos los nombres, porque si brinco alguno, pues no quiero que vaya a haber algún sentimiento, pero miren, me traje un pedacito de tejas para acá, voy a pasar ahorita a ponerlo en un lugar, y ahorita les muestro como queda este detalle, quiero llenar esto, para si ustedes me ven algún día, este, en alguna expo, si a ustedes les nace, y si quisieran que tuviera yo algo, este, aquí de ustedes representando, pues como este, miren, ahí está el llaverito que me regalaron mis compas de Chihuahua, aquí voy a poner los demás, y pues algún día llenaré todo esto, de puros llaveros, pero traten de que sean llaveros de su estado, o de algo que, pues que los represente, ¿verdad?, de su club, de su, no sé, no sé, ustedes, ustedes son los del ingenio, ¡Ey! ¿Qué traes?, ya se salió este buchepelón, creo que la, la canelita se lo quería, se lo quería zumbar, cuca, ve y pon en orden a la canela, la canela, como dirá, ahí está, guachala, como es un cachorrito, ella se pone a jugar, canela, ¿qué estás haciendo, canela?, ya te vi, canela, canela, ya te vi, ahí andas nomás, de vaga, ponle en orden tú, Jacinto, ándale, dejen cuelgo estos, los recuerdos que trajimos, y ahorita se los muestro para que vean cómo quedó, todo este cotorreo, y miren, así es como quedó, ya pusimos todo como va, ahí está el primerito que llegó, el de Chihuahua, el de mis compas los de Chihuahua, gracias compas nuevamente por ese, por ese bonito regalo, a lo mejor pueden decir, ¡Ah! es un pasto de madera y te ha dibujado, pero ¿saben qué rollo?, a mí me importa mucho el detalle y toda la molestia que se tomaron al traerlo desde allá, después viene el otro, a ver, déjenme arrimo, después viene este otro, que es el de, el llavero de Texas, y luego después sigue el del gallito, acá abajo sigue la moña, vean, que ahorita se las había mostrado, así las puse, y como no sabía dónde poner los pines, los puse aquí, por lo regular, siempre antes de irme a cualquier expo, llego aquí, paso la gallera y hace pederme la transportadora, y entonces voy a venir, y si puedo y si me acuerdo, me los voy a llevar bien presentes puestos, aunque no me gustaría muchote, porque ¿saben qué rollo?, que hay veces que ando así como bien ocupado, y para todos lados, del tingo al tango, se va a caer, y pues ahí está, miren, la moñota, como debe de ser, después tengo, ¿qué más?, bueno, ahí también puse ya, este riflecillo que se me había dañado, y pues ahí lo dejé, déjame les muestro acá, por acá tengo, miren, arroz que te tengo a dieta, ahí tenemos la puritita placa de Texas, ahí está la conmemorativa, la perrona, la que dice, hey, Rancho la amenaza, si fue para Texas, y se trajo lo que se tenía que traer, la puritita vena, como dicen, esa bonita placa, ahí está, ahora sí se ve bien de color, la placa de Texas, que es el estado de los más grandes, no me acuerdo si es el más grande, a mí me gustó mucho, y no soy barbero, la neta, me gustó machín, porque ¿saben qué rollo?, esa blandera, esa placa, ese símbolo, lo ves en todos Texas, de hecho, lo traen hasta veces en las camionetas, y se me hizo un detalle mucho, muy interesante, pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, les quería enseñar algunas de las, bueno, no hubo novedades acá en la gallera, todo estuvo calmado, todo estuvo bajo control, pero ¿cómo estaban los animalitos?, eso sí se los quería mostrar, los arbolitos se iban creciendo, y pues eso es lo que, las novedades que nos dimos ahorita que llegamos de Texas, solamente los árboles crecidos, óigala, esos gritos se escuchan, óigala, es porque la canela se hizo un animal salvaje, y se puso a pelear con los animalitos, muchas gracias a todos los que ven el video, muchas gracias por el apoyo, la verdad, hay veces que hasta me siento raro, que digo, no manches, si ven los videos, la gente si ve los videos, llega y me saluda, yo siento muy bien, muchas, muchas gracias, de veras, espero los disfruten tanto como yo los disfruto, acá con los animalitos, si ustedes tienen esa posibilidad de criarlos y de cuidarlos, pues aprovechenlo, hay lugares, por ejemplo, ahora que estuvimos en Texas, donde no les permiten tener animales, y pues yo pienso que yo me moriría de tristeza no tener mis animales, no crean, cuando voy y viajo, si sufre un poquito por la incertidumbre de que estarán haciendo mis chavalones, pues nos vemos, ahora sí, pórtense bien, saludos a toda la gente de Texas, saludos también a los de Cali, que van a tener próximamente su expo allá en Perris, pásenla bien, chido, disfruten la machín, hasta luego, chao, chao. ¡Gracias!